Hola, muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a La Casa del Crítico, el espacio donde dedicamos toda nuestra pasión al séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. Hola, ¿cómo va? Hoy les traemos un nuevo segmento dentro del canal de curiosidades, en este caso sobre el Joker o el Guasón. Les traemos datos curiosos, referencias, easter eggs y alguna que otra teoría sobre el final de la película. Es un drama psicológico estadounidense que para mí fue la mejor película del 2019. Está basada en El Guasón, que es un personaje de DC Comics. La película fue dirigida por Todd Phillips y está protagonizada por Joaquin Phoenix como el personaje principal. Está acompañado por el gran actor Robert De Niro, entre otros. La trama nos presenta a Arthur Fleck, un personaje que adora hacer reír a la gente, pero en la carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo van conduciendo por el sendero de la locura y finalmente termina cayendo en el mundo del crimen. Bueno, esta es de las mejores películas del año 2019, así que si es que todavía no la vieron, pausen el video, vayan a verla y luego vengan a disfrutar de las curiosidades que les traemos hoy con algunas posibles teorías sobre cómo podría haber sido el final de la película o cómo podría haberse desarrollado la trama. En varias partes de la película se hace mención a que Ciudad Gótica está infectada de ratas gigantes o super ratas, lo cual que hace alusión a un villano de serie de Batman de los años 60, Ratcatcher. Una de las grandes influencias para Todd Phillips a la hora de rodar el Joker fue el director Artin Scorsese. Prueba de ello son las múltiples referencias a varias de sus cintas icónicas, como por ejemplo el personaje de Travis Bickle en Taxi Driver. Arthur, al igual que Travis, es un hombre solitario, con serios problemas de salud mental. De igual forma, tras varios fracasos en su vida, tanto Travis como Arthur buscan deshacerse de todos y todo lo que lo destruye. Eso sin mencionar que ambos fantasean sobre cómo utilizar sus pistolas mientras están en la intimidad de su departamento. En el Joker, Murray Franklin, el personaje de Robert De Niro, es el carismático conductor de un programa de televisión y algo así como el ídolo de Arthur Fleck. Sin embargo, Murray está inspirado en otro, Rupert Pupkin, el personaje principal de El Rey de la Comedia. Una cinta de humor negro dirigida también por Martin Scorsese y protagonizada justamente por Robert De Niro y Jerry Lewis. En la cinta, De Niro interpreta a un comediante aficionado que está desesperado por conseguir la aprobación de su ídolo, justo como Arthur imagina en Joker. El nombre de la trabajadora social que atiende a Arthur es Debra Kane, un personaje que aparece en el cómic de Batman. En él, Debra es también una trabajadora social y psicóloga que trata al pequeño Bruce Wayne después del homicidio de sus padres en Batman The Ultimate Evil. En la escena que vemos a Arthur entrar de incógnito al cine para hablar con Thomas Wayne, podemos ver en la audiencia, se encuentran viendo en el cine una cinta de Charles Chaplin. Esta cinta es Tiempos Modernos, una comedia sobre las pésimas condiciones laborales en la era industrial, la cual es un reflejo de la realidad que vivían los trabajadores más pobres de ciudad gótica y la burla que reciben por parte de los sectores más ricos. Para aquellos que tenían dudas, la enfermedad de la risa que tenía el Joker es real, aunque su nombre verdadero es epilepsia gelástica. Esta enfermedad se caracteriza precisamente por los episodios de risa que no se pueden controlar. Esto está asociado a una malformación del sistema nervioso. También produce trastornos de conducta y alteraciones del ánimo como irritabilidad y episodios de ira, justo como los que tiene Arthur Fleck. En los compañeros de trabajo de Arthur hay uno solo que no se burla de él, Gary, quien sufre de enanismo. Este personaje está inspirado en Gaggy Gagsworthy, quien se convierte en el secuaz del Guasón en el número 186 del cómic de Batman. Según la historia, Gaggy era un malabarista de circo que al final es relegado a enano en una feria de fenómenos, donde conoce y es adoptado como compañero por el Joker. Una de las principales tramas de la película es la identidad del padre de Arthur Fleck, pues su madre Penny le había dicho que tuvo una relación amorosa con Thomas Wayne hace 30 años. Situación que el empresario le niega rotundamente a Arthur Fleck, pero Arthur se encuentra una foto vieja de la madre que está inscrita a las palabras amo tu sonrisa, con las iniciales de TW, sugiriendo que la historia pudo haber sido cierta. Cuando Arthur acude al hospital de Arkham para ver los registros médicos de su madre, el administrador le dice que fue diagnosticada por el doctor Benjamin Stoner. Dicho doctor pertenece al universo de DC Comics. Stoner es un personaje de la serie New Earth. Apareció por primera vez en el cómic Doctor Faith número 1 en 1987. Se trata de un psiquiatra que se convierte en el villano Typhoon y después en uno de los soldados del caos. En la escena en la que Arthur visita la mansión Wayne en busca de una respuesta de Thomas, conoce al pequeño Bruce. Este deja de jugar y baja por un tubo como un bombero para acercarse a la entrada. Este detalle aluda al Batman de Adam West, que siempre solía bajar de esa forma cuando salía a rescatar a la ciudad del crimen. Es la primera vez que Joaquin Phoenix interpreta a un personaje ligado a los superhéroes más famosos de todos los tiempos. Y él trabajó muy duro para representarlo. Este actor bajó 25 kilos en tan solo unos meses. Todo con una dieta rigurosa para poder caracterizar a Arthur Fleck. Muchas de las escenas de Joker fueron improvisadas. Todd Philip ponía la música en el set para ayudar a crear el ambiente. Una de las escenas que muestran a Phoenix convirtiéndose en el Joker fue improvisada gracias a la música. En el guión no estaba escrito, pero el actor comenzó a hacer unos movimientos de baile dejándose llevar por la melodía que sonaba. El resultado fue tan bueno que decidieron conservar e incluir la grabación en la película. El baile del Joker, que mencionó Lauti en el punto anterior, no son movimientos al azar, sino que están inspirados en The Old Soft Shoe de Ray Bolger, perteneciente a un programa de televisión de 1957. ¿Se acuerdan de la escena del Joker que está en el tren siendo golpeado por unos jóvenes y que luego él los empieza a matar con una pistola? Bueno, esta escena está basada en una historia real. En 1984, un electricista de Nueva York de 37 años, Bernhard Gotts, viajaba hacia su casa en el metro. En el vagón, había cuatro adolescentes afroamericanos que comenzaron a molestarlo. Uno de ellos le pidió dinero y en respuesta a eso, el electricista sacó del bolsillo un revólver. Le disparó a los cuatro y a diferencia de la escena del Joker, los cuatro jóvenes están vivos, pero uno de ellos quedó con un daño cerebral grave. Esta historia recibió una gran resonancia en los medios de comunicación y muchos residentes lamentablemente apoyaron a Gotts, llamándolo así un verdadero ciudadano. El club de la comedia donde Arthur lleva a cabo uno de sus actos humorísticos se titula Pogo, haciendo clara alusión al asesino John Wayne Gacy, asesino serial que abusó y mató a 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Él mismo se hacía llamar Pogo el payaso, un personaje creado por él mismo destinado a animar eventos sociales e infantiles. Extraemos, en vez de una curiosidad, un detalle que quizás a muchos se les pasó de largo y podría cambiarnos toda la concepción sobre el final de la película. Les comento, en el medio de la película hay una escena bastante extraña en la que Arthur se mete en un refrigerador. Esto sucede después de sostener un diálogo muy emotivo con Thomas Wayne, cuando Arthur grita que sólo quiere un poco de calidez y Wayne lo echa. Después de eso, el protagonista extiende que no tiene sentido esperar sentimientos cálidos de los que lo rodean y se encierra en un refrigerador justamente para congelarse por completo. Muchos espectadores, al terminar de verla, notaron que el refrigerador en el que se metió Arthur no se abría desde adentro. Por lo tanto, es muy posible que todos los demás eventos, comenzando justamente por la invitación inesperada al programa de televisión, sean sólo una invención del personaje mentalmente desequilibrado y atrapado en ese objeto. No se olviden de darle like, suscríbanse y comenten si les gustó el video o alguna recomendación. No se olviden de darle click a la campanita para que no se olviden de ninguna de nuestras futuras reseñas dentro del canal. Queremos aprovechar este espacio para agradecerles a todos su participación, ya sea en los me gustas, en los comentarios. Quiero que sepan que los leemos a todos y los tenemos en cuenta para cualquier tipo de videos que hagamos en el futuro. Les mandamos un saludo dentro de la casa del crítico y hasta el próximo video. Chao, nos vemos. Chau.